El señor Garabal El señor Garabal es mi padre Yo soy Martín, Martín Garabal El hijo ¿Pasamos? ¡Qué maravilla! Como te darás cuenta, esto es una verdadera gema preciosa Una vista excepcional Paredes recién pintadas Buenos pisos No habría que desaprovecharlo, ¿verdad? ¿Siempre te dedicaste a la inmobiliaria? ¿A vender departamentos? Prácticamente desde que nací Mi primera palabra fue garantía Y la segunda confianza Es un chiste Sin embargo, tenés algo de artista y de loco No hablemos de mí Hablemos de esta hermosura Gracias Lamento el malentendido Hablaba del departamento Ah, perdón Está todo bien Quiero comprar este departamento ¿Firmamos boleto? Otro departamento vendido Otro éxito Eso sí me salía bien En ese momento sentía que lo tenía todo Lo que todavía no sabía Es que el futuro es un ángel y una sonrisa Hola papá Habla Martín Tu hijo Estoy preocupado Te esperábamos en el departamento Lo vendiendo a segundos Estoy yendo para la inmobiliaria Chau ¿Día de éxito? No me puedo quejar Igual no te confíes La vida es una montaña rusa ¿Qué querés decir con eso? Un día lo tenés todo Al otro día no tenés nada No creo que eso me pase Tengo mucha suerte No lo sabés No controlás tu destino Sos muy sabio, ¿sabés? Conozco algunas historias, ¿sabés? Algunas historias Bueno, amigo Llegamos Gracias por la charla Juan Martín Guarda el cambio Epa Esto es mucho Sí Espero algún día poder devolverte esto Algún día Cuídate, loco Vos también cuídate Vos cuídate, en serio Otro departamento vendido Mirá y aprendé Sos el mejor Ya lo sé ¿Alguna novedad? Además de que sos el mejor vendedor inmobiliario de la ciudad Muy buena ¿De mi viejo sabés algo? Que macabana A trabajar entonces Vamos ¿Te gusta que te agarré de las bolas? No, no, no me gusta A mí no me gusta que seas mejor vendedor que yo Así son los negocios ¿Sabés algo de mi viejo? No Qué raro, che ¿Vos? No, por eso te pregunto Estoy preocupado Martín, Martín Acaban de llamar para tasar una propiedad Y es urgente Calculan que vale una fortuna Yo acabo de vender un departamento ¿No querés ir vos y venderlo, hermano del alma? No Tengo otros asuntos que atender Ok Denlo por vendido Martín 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 Martín, Martín Esperá ¿Qué pasa? Te olvidabas esto Mi lapicera de la suerte ¿Qué haría sin vos? Siempre te amé ¿Qué? No, no, no Por favor, no me hagas esto ¿Sabés que tengo el corazón ocupado? Solamente tengo tiempo para la inmobiliaria ¿Vos estás seguro de eso? Completamente Yo siempre te vi algo de artista De loco No, Eva, no Por favor, no sigas Pero siento que entre nosotros No hay un nosotros, Eva En serio, no te confundas Y al menos darnos un beso muy largo ¿Eh? No puedo, es una locura Es una locura Hola ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Vengo de tu inmobiliaria ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Quién sos? ¿Qué? No entiendo. ¡No entiendo! ¿Querés saber dónde está tu viejo? Sí. ¿Dónde está mi viejo? Tu viejo nunca salió de la inmobiliaria. ¿Nunca salió de la inmobiliaria qué? Mientras yo me estoy encargando de vos, mi compañero le está haciendo firmar unos papeles. ¿Qué papeles? ¿Qué papeles? Los papeles que van a hacer que nos quedemos con todo. Te olvidás de un pequeño detalle. ¿Cuál? Te acabo de ver la cara. Tendrías que matarme. No es verdad. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Alguien puede explicarme dónde estoy? ¿De verdad querés saber dónde estás? Sí. Sí, ¿dónde estoy? ¿Quién sos? ¿Qué te parece? ¿Aspecto de qué tiene esto? ¿De cielo? Estás en el cielo. No puedo creerlo. Entonces estoy muerto. Muerto está quien deja de ser el mismo. Depende que sea la vida y la muerte para vos. ¿Cómo hiciste para cambiar de lado? ¿Soy yo el que cambié de lado o sos vos el que cambiaste de percepción? Me haces reír. ¿Te puedo decir Ángel? Sí, sí. Ese es mi persona. Mi personaje. Eso no lo digas. Así que estás entendiendo de a poco, Martín. ¿Cómo sabes mi nombre? Sé muchas cosas. Y vos estás empezando a saberlas. Hasta donde yo sé, estaba tratando de salvar a mi viejo. Y me pegaron un tiro en el pecho. Pero ahora yo no tengo sangre. Y estoy acá hablando con un ángel. Me parece una locura. El tiro es lo de menos, Martín. ¿Cómo hiciste eso? Tenés muchas misiones para cumplir en la tierra, Martín. ¿Qué misiones, Ángel? No entiendo. Ah, misiones. Una misión que cumplir tenés en la tierra. ¿Cuál, Ángel? Bueno, tenés que salvar a tu padre. ¿Y cómo hago? Si estoy acá. Son muchas preguntas, Martín. Pero las respuestas no te las tengo que dar yo. ¿Por qué? Porque están acá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Juan! Martín, no me mentiste, estoy en peligro. Ya lo sé, por eso subí. Gracias, Juan. Espera, Martín. ¿Qué? Llévate esto. ¿Qué es esto, Juan? Es un arma de fuego. Algo me dice que no sos un simple taxista. Es una larga historia. Algún día me gustaría escucharla. Martín. ¿Qué? Todos tenemos una visión, Martín. ¿Vos sabés cuál es la tuya? Sí, ahora creo que sí. Cuidate, macho. Vos también cuídate. Chao, Juan. No, madre. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien acá? No. Perdóname, Tomás. ¿Y mi viejo? Pasa. Andate, por favor. Esto se va a poner muy peligroso. No, sos un héroe. Ya lo sé. ¿Hay alguien acá? Papá. ¿Hay alguien? Sí. Alguien hay. ¿Vos? Martín. Eva. ¿No te había matado a vos? No tanto como pensabas. Pará. ¿Qué? No te arriesgues. No puedo evitarlo. ¡Tarde! Ahora te voy a matar para siempre. A vos y a tu nebecita. No es mi novia. No es mi novia porque nunca me animé a decirle lo que sentía. Siempre escudado en esta maldita inmobiliaria. ¿Y a dónde me trajo esto? Ahora voy a perder a mi viejo. Y a la mujer que amo. Mi amor. Mi amor. A mí no me vas a perder nunca. No. Pensá rápido. ¿Quién está muerto ahora? Te amo. Yo también. Pero andate. Esto se va a poner muy peligroso. ¿Dónde está mi papá? Papá. 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 Está herméticamente cerrado. Bingo. Papá. Papá. Tranquilo. ¿Vos? ¿Sorprendido? Desilusionado. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Nos traicionaste. Papá, ¿estás bien? Está bien. Papá. ¿Estás bien? ¿Ves? ¿Qué le hiciste a mi papá? Te quiero confesar algo. Que a mí también me da mucha pena todo esto porque de alguna manera me siento parte de la familia, ¿sabes? Sos como un hermano. Soy... Tu otra mitad. Como yo mismo. Todas esas cosas que no pudiste decir fueron tomando forma. Y esa forma... Soy yo. No puedo creerlo. Soy la parte de vos que nunca se animó a despegar de la inmobiliaria. Sos una metáfora. Nunca existí. ¿Te gusta? Te agarran las bolas. Aquí no me gusta que sea el mejor mejor que yo. ¡Ahí voy, papá! ¿Estás bien? Ay, hijo. Papá. Me salvaste, hijito, me salvaste. ¿Cómo no te voy a salvar? Si siempre estuviste ahí para mí. Sí, sí. Papá. Anda. Anda, 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 anda. Anda a la oficina, anda a trabajar, papito. No. Yo estoy bien, anda. Anda a vender casas, que es lo que más sabés hacer. Ya lo sé, papá. Pero de eso te quiero hablar. Tengo que dejar la inmobiliaria. No, 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 no. Sí, papá. No, papi, no, no. Sos el mejor vendedor que hay acá. Anda a trabajar. Tengo algo de artista y de loco. Sí. Bueno. Tenía miedo que me dejes de querer, que no me aceptes. Eso nunca va a pasar. Siempre te voy a querer, hijo mío. ¿En serio, papá? No voy a trabajar. Está bien, Martín. Ya es la hora. Tengo que irme. Tengo que irme. No, hija, no. Llegó mi hora, papá. ¿A qué hora llevo? Tengo que irme. Número. No, no. Si, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!